Es verdad, vamos a ir por aquí, es verdad Por cierto, Marta, nos va a costar bastante matar a Derso, por cierto, amor, porque está arrasando con todos Muy da igual Conmigo no a poder Conmigo no a poder Está lejos Aquí está el de tambor, es un arma muy spameadora, eh Tío, pero ¿cuánta gente hay aquí? Joder, aquí sí que hay gente, señorío Creo que se llama palos, que en toda mi vida Bueno, se han super tocado, eh A la bestia Hay uno que está arrasando, eh, con el de tambor Un herido Otro tiro Vale, están dos heridos, menos uno, eh Hay, están dos cracks, menos uno Vale, vamos a todo Joder, que es Marta Bueno, 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 bueno A ver Llegamos un poquito más Madre mía, la sacada Madre mía, la sacada Madre mía, la pinche sacada, tío Madre mía, la sacada que me acabo de hacer aquí, tío El kills que me acabo de hacer Cuidado, Iván Tengo a Thompson Nada, es broma Nada, es que he creído, ¿verdad? Yo también me he creído Creo que me viene un tío Hacemos ya, es mi, la Thompson ¡Eh, agente! ¡Eh, agente! ¡Predito! ¡Mira, Iván! Sí que tengo la Thompson La Thompson es solo mía No es por esto, pero la tormenta Cada uno tiene una mítica, ¿no? Cada uno tiene una mítica O sea ¿Y los putos? ¿Dónde hay? Vale, vale ¿Cuál, cuál, mi hijo? ¿Qué ratón? ¿En serio? Sí, mira ¡Eh, hay una sombra, hay una sombra! La verdad Muy poco, muy poco Le ha quitado, le ha quitado 36 y algo más Bueno, no, no, no 24 y algo más 24 y algo más En verdad, esto también Pero es que le ha dado Un son para así 24 más Estoy mamadísimo Hay uno en las ruines Yo en el agua No, son más en el agua ¡Joder, mira, le he dado 26! ¡Le he dado 26! ¡Le he dado 26! No, así es Se nos ha escapado Se nos ha escapado Se nos ha acabado Se nos ha acabado ¡Ese! vale vale pero que en vez de tirarles vamos creo que en vez de tirarles cosas de allá yo iría vamos si yo iría tíos que me gustaría que cuando tuviese un suficiente tambor te contara como que has eliminado a mi ya que sería mi tío tío pero cuidado hay dos sombras aquí hay uno vale uno muerto ganamos esta uno muerto escucho pasos son las sombras es la sombra es la sombra porque un chocano se mueve tan rápido y ese se mueve muy rápido esta aquí no no es un tío de verdad es un tío de verdad esta aquí está aquí está aquí está aquí hay dos hay dos hay dos hay dos ahzuna que es que le dao 1 arriba está arriba no está ninguno sólo que se ha muerto a les ha hecho porque se ha muerto a uno estaba quieto o sea Cinta Tío, ah, ah, acuerde Me lanzó La niebla esta no puede venir la día Eh, cae gente Sonde Me escucho una cerca de mi muchísimo Me escucho de la muchachada afrontando Vale, me por eso es mi show No Me dejéis tirado, gracias A ver, es que estamos yendo para la tormenta Ya, ya Ahí, ahí, ahí Eh, escucha pasos Atentos, eh Mira, está ahí Mira, está ahí Muerto, muerto Vamos Nueve kills ya Yo llevo Una kill Estoy mamadísimo Yo llevo tres kills F Cuidado Aquí está la de Iron Man, eh Aquí está la de Iron Man Aquí está la de Iron Man Una razón Una bala de atrás a mí, eh A mí también, a mí también Yo escucho pasos Por eso, una bala de atrás Es que tengo escudos Es que tengo escudos Ahí va, si esto lo hice yo Vale, ahora la tengo con esta mano Vale, creo que esta no la sacamos Vale Yo voy pa'l punto, eh Pa' tu casa Vale, yo también Vale, ya estoy en el punto, vale Escucho pasos muy cerca de mí, eh Son sombras, son sombras Súper roja Súper roja'o Le han roja'o muchísimo Se van a hacer ¡Ahí viene tío! ¡Ah, viene tío! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, dejadlo tocado Dejadlo tocado a ese Vale ¡Vale! ¡Hostia ¡Hostia! Cómo aprovecháis tío Cómo aprovecháis tío y a la que tengo como las chicas mierda mierda el punto con las camas oye el señor no me deja no me deja el cuadrado tío tío a mí pues a mí no ese truco es el típico el típico truco gente 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 vale que le ha dado el truco me trae a la persona no 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 vale vale no espero que la gente se haya olvidado de eso no 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 es un no 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 que asco eh 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 para mam para muerta oh la bestia hostia esta manda a volar es lo que pasa yo por eso intento matar a las sombras después son sombras si se va a caer si van tres sombras si metemos las tres sombras ganamos tres sombras y un pavo no, no, nosotros somos los tres pavos dios, verdad lo que le damos las tres sombras ganamos vamos con la cita, vamos con la cita M y la mar vamos a buscarla vamos a buscarla vamos a buscarla ahora mismo yo si fuera de viaje mira están aquí una muerta otra muerta ¿qué queda una? la última, la última ¿dónde está? lo he dicho, lo he dicho si soy ella se puede meter la tierra por aquí y la última la última estaríamos la última estaría escondida pretendo cargarme a pechamen le meto tal guantás que le reviento a lo mejor se me aporta el mente a por miedo espate, no voy a hacer que... no creo que se puede esconder aquí, es verdad si fuera la última estaría debajo del puente ¿qué querés que te diga? debajo del puente no está creo a lo mejor es que me aplaudo y ahora sí es porque yo he sido rata y me hiciera rodear yo creo que se me aporta el mundo no, está campeando no, está campeando buen estado para youtube y eso adiós gente vale bye bye ¡Gracias!